Si hubiera querido socorrer a la niña, hubiera dicho dónde la tenía oculta. Así lo cree el presidente de la audiencia provincial, quien ha decretado la pena mínima con agravante de parentesco, esto es, 17 años, 6 meses y un día de prisión, para Leila Escofet y a su madre, Fatima Mohamed, y a 15 años, a la pareja sentimental de Fatima, Ángel Márquez, por el asesinato del bebé de Leila en diciembre de 2012, cuando fue hallado en una estantería del cuarto de baño de la vivienda familiar, envuelto en una toalla. El presidente de la audiencia provincial, José Luis Martín Tapia, considera correcta y perfectamente valorada la decisión del jurado popular, que apreció, probado, que el bebé de Leila nació vivo y murió a los pocos minutos después, fruto de un desprecio, ha dicho. El juez, en una entrevista concedida a la redacción de informativos Cablemel, ha tildado la historia portada por la defensa de Rocambolesca. Tiene claro que Leila conocía de su estado de gestación, así como la fecha del parto, y a pesar de ello, dio a luz en el cuarto de baño, en lugar de acudir a un hospital, como hubiera hecho todo el mundo, ha dicho. Además, considera que fue ayudada por sus padres, poniendo en peligro la vida del bebé, para ocultarlo posteriormente, hasta que decidieron entregarlo cinco días después. Los tres sabían lo que hacían, aseverado el magistrado, como demuestra, según dicta su sentencia, que Fatima y Ángel limpiaron el cuarto de baño donde su hija dio a luz y la cama donde Leila descansaba, eliminando así las pruebas, mientras una ambulancia trasladaba a la joven al hospital. La defensa ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia mediante un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y llegar, han dicho, hasta el final si hace falta. Además, llega a tener la peli 76 de pantalón y no tiene nada de barrio.